El 2023 fue un año de matices en el comercio exterior de México con Estados Unidos. En un tono gris se inscribe la marcada desaceleración de las exportaciones nacionales. Pero en un tono más claro, México fue uno de los socios mejores comportados en el contexto de la contracción del comercio exterior de su socio. Finalmente, en un tono brillante, México desplazó a China como primer proveedor del mercado estadounidense. El año pasado, el valor de las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos creció 4.6%, a un récord de 475.607 millones de dólares. Sin embargo, la expansión fue apenas una cuarta parte del avance de 18.3% observado en el 2022, de acuerdo con cifras del Buró del Censo de Estados Unidos. Pero yendo a los matices aún disminuido, el crecimiento de las ventas mexicanas en realidad resaltó en el escenario de una contracción de 4.9% del valor de las importaciones estadounidenses globales, que se contabilizó en 3.08 billones de dólares. En 2023 también tuvo lugar el hito que significó el que México desbancara a China como primer exportador hacia Estados Unidos, arrebatándole un liderato que ostentaba desde el 2007.